Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete después Quiero tenerte muy cerca Pero más en tus ojos me dudo a mí Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete después Gracias Gracias Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete después Que tengo miedo, perdete, perdete, perdete después Gracias Gracias Bueno, esos únicos aplausos para Ronnie Gracias 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 troisième Bà